¡Familia! ¿Cómo están mi ranita platanera? ¡Hola, Nelitos de mi corazón! ¡Hola, chicos! Bienvenidos al mundo de Santi TV. Me desconecto del mundo para entrar en mi universo y cada segundo con mis amigos me divierto. No hay nada mejor que jugar contigo. Quiero decirte hoy, ven a bailar conmigo. Ven, vamos a correr, en la que se runde voy a vencer. Hoy vas a bailar, de la cabeza no crees. Oh, 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 la diversión va a dar a otro nivel. Oh, 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 no tengas miedo, atrévete. Oh, 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 ven a jugar P.K.X.D. Oh, 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 somos la familia P.K.X.D. Hoy estoy súper, súper feliz. El ritmo está en mi cuerpo y no quiere salir. Mucha felicidad tengo para repartir. Y mucha emoción vamos a vivir. Mi ranita platanera, siempre serás la primera. Te encuentres de donde sea, no hay nadie mejor que tú. Solo quiero que me quieras como yo te quiero. Y yo te quiero mucho más fuerte que Hulk. Ven, vamos a correr. En la que se runde voy a vencer. Hoy vas a bailar. De la cabeza no crees. Oh, 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 la diversión va a pasar a otro nivel. Oh, 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 no tengas miedo, atrévete. Oh, 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 oh. Venga, jugo a P.K.X.D. Oh, 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 oh. Y con ustedes el Pepe vive. Soy el pesquivir, el pepe pesquivir, ven a bailar conmigo y quédate un paso, quédate un paso. Soy el pesquivir, el pepe pesquivir, ven a bailar conmigo y quédate un paso, quédate un paso. No hay nada mejor que jugar contigo, quiero decirte hoy ven a bailar conmigo. Ven, vamos a correr, en la Quiver Room te voy a vencer, hoy vas a bailar, de la cabeza no crees. Oh, 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 la diversión pasa a otro nivel. Oh, 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 oh. La familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina Es verdad, nalita, lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos Mi familia es el mejor regalo Nalitos de mi corazón ¡Ranas plataneras! ¡Gracias por ser parte de nuestra familia!